¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Más Deportes, aquí en su canal que se ve más con la vinculación deportiva desde Coaxacoalcos, Orizaba, Veracruz y esta ciudad de Jalapa. Y más adelante, un invitado especial para todos ustedes aquí en esta emisión de Más Deportes con vinculación. Saludo con agrado en Coaxacoalcos a Enrique Martínez. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, profe? Compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde la zona sur de Veracruz, así como a las personas que nos ven a través de TVMás y de las diferentes plataformas, ya listos para arrancar con esta emisión. Muchas gracias, Enrique Martínez, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Giovanni Morón. Giovanni Morón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Compañeros, buenas noches, un gusto saludarlos, listos para entrarle con todo en materia deportiva de lo más importante que acontece en nuestro estado. Gracias, Giovanni. Allá norizaba Antonio García. ¿Cómo estás, Antonio? Con frío, seguramente. Mucho frío en la zona centro del estado de Veracruz, profesor. Gusto saludarle a usted y a mis compañeros, listos para hablar de buenas noticias que hay para el deporte veracruzano. Gracias, Antonio. Aquí en Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar nuevamente con ustedes y listos para arrancar con esta emisión deportiva. Gracias, Erick. Estamos ya completos para arrancar esta emisión. Vamos a iniciar con lo que está ocurriendo con el equipo atlético Veracruz, que el fin de semana enfrentó al club veracruzano de fútbol Tiburón y le ganó dos tantos contra uno. Marigel Reyes nos tiene el reporte. Club Deportivo Atlético Veracruz regresó a casa con los tres puntos tras derrotar al club veracruzano de fútbol en el municipio de Tlapacoyan. Dos tantos a uno, los goles piratas, fueron obra de dos jóvenes elegidos en las visorías. Ellos fueron Alan El Toro Escoto y Edson Navarrete. Bueno, me siento muy contento, estoy feliz por haber marcado mi primer gol con el Atlético Veracruz. Lo fui a festejar con mis compañeros ahí en la banca porque yo creo que es trabajo de todos. Así es, primero que nada, pues muy contento por el resultado, por seguir manteniendo el invicto, ganar el primer clásico. Fue una jugada muy rápida donde salimos jugando y la mandaron larga. Yo creo que nunca esperábamos que tal vez Diego con el olfato de gol que tiene iba a probar, pero había que acompañar la jugada y me quedó ahí. Pues lo que había que hacer era empujar nada más. Con este resultado ya son tres victorias y dos empates tras cinco encuentros disputados. Los piratas suman 11 puntos en la liga, dos partidos pendientes y nueve puntos que la liga les tiene que otorgar resolución dictaminada por la desafiliación del Atlético Jalisco, Acapulco FC y Lobos Acatepec. Resaltar que los piratas, junto con los chapulineros de Oaxaca, son los únicos equipos invictos en el torneo. En cámara, José Hernández informó para RTV Más Deportes, Marigel Reyes. Muchas gracias Marigel, buen camino para el equipo Atlético Veracruz, próximo compromiso se da ante el equipo de Jaguares de Jalisco. En esta emisión de Más Deportes con la vinculación deportiva tenemos la visita de Paulino Olmos, forma parte de una gran familia que es el equipo del Fines de Jalapa que está cumpliendo tres décadas de participar y ahora con las escuelas de fútbol también y está en la segunda división. Paulino, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a esta emisión de Más Deportes. ¿Qué tal amigo? Buenas noches tengan todos ustedes. Es muy grato para mí estar aquí compartiendo con ustedes el micrófono. Gracias Paulino Olmos. Bueno, pues aquí está. Tienen un compromiso muy especial que van a solventar en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana el próximo, en este mes de diciembre ya, para festejar los 30 años. Así es de que, Antonio García, ¿cómo estás? Adelante Antonio. Gracias profesor. Saludos a profesor Olmos. Pues después de 30 años que estuvieron prácticamente teniendo actividad, ¿cómo se siente usted profesor después de volverse a reunir con sus compañeros y celebrar un momento muy importante para ustedes que gustan mucho del fútbol? Platíquenos, por favor. Pues es muy grato, realmente son 30 años de fútbol aquí en Jalapa y nos sentimos orgullosos, nos sentimos emocionados, nos sentimos con muchas ganas de volvernos a reunir porque han pasado muchísimas décadas a lo largo de estos años que en el fútbol jalapeño ya son 30 años de hablar de un delfines de Jalapa que consiguió el ascenso en aquellos 90 y la gente está contenta, la gente quiere vernos, nosotros también estamos impacientes, siempre es bonito compartir el vestidor, compartir el café, la comida, la charla previa a un partido de fútbol y así es como lo viviremos dentro de la parte interna del equipo de fútbol delfines de Jalapa. Luis Enrique Martínez, tienes la palabra. Profe Olmos, gusto saludarlo, un saludo a la distancia. Para preguntar, usted con su experiencia y su amplio recorrido a nivel profesional, ¿usted cree que tomando en cuenta y considerando quizá los temas que han cambiado y el nivel que han presentado últimamente los jugadores veracruzanos antes, en los años anteriores, ¿era más fácil trascender o destacar en la tercera división? Mira, en aquellos años cuando el equipo de fútbol delfines de Jalapa surge, hubo una convocatoria en los años 90, la convocatoria realmente rebasó las expectativas, se llegaron a tener 700 integrantes que querían ingresar y estaban peleando por un puesto en la tercera división del equipo delfines de Jalapa. Los que se quedaron realmente fue gente que tenía amor sobre la camiseta, que tenía amor en Jalapa. Hubo mucha gente y muchos jugadores de distintos barrios de la capital. Fueron, se probaron, en su momento se tenían que quedar ellos, porque creo que lo merecían. Por ahí, como en todas las visorías, siempre queda alguno fuera que también merecía. Pero bueno, el equipo funcionó, se hizo la visoría a nivel estado de Veracruz, llegó gente de Veracruz también, llegó gente de Cardel que llegó a aportar. Y pues bueno, todo esto fue un éxito. Con decirte que el equipo delfines de Jalapa en la primera temporada tuvo un récord de 19 partidos sin perder. Después fue derrotado en casa con los Conejos de Tuxpan, pero fue una racha importante, fue una racha que dio la pauta para lo que viniera. En su primera temporada calificaron a la ronda de fase final, pero fueron eliminados. Y en la segunda temporada, 90-91, es cuando el equipo ya más conjuntado, vino gente también a aportar al club. Y pues bueno, llega en su segunda temporada a una final en disputa con los Brujos de San Francisco. Desafortunadamente se cae en aquella final, pero se consigue el ascenso a una segunda división. Giovanni Morón, adelante. Muchas gracias, profe. Aulino, un fuerte abrazo desde la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Bueno, Delfines de Jalapa es un proyecto con el cual tú te identificas, tu hermano, mucha gente de fútbol allá en la capital del estado. ¿Qué significa para ti Delfines de Jalapa? Y sobre todo, en esa ambivalencia, como jugador lo viviste, como técnico también has estado al pendiente, has estado ahí metido con la gente de la capital del estado, que trata de que este proyecto se afiance y crezca poco a poco y vuelva a retomar ese poder que tuvo en el tiempo que nos comentas. Bueno, realmente es un orgullo. Imagínate compartir la cancha con mis hermanos. Creo que René siempre fue capitán del equipo, junto con algunos jugadores de aquí, con el caso de Cuchillo Fernández, el caso de Gamaliel Albarrán. Hubo muchos jugadores muy buenos de aquella época, Enrique Alarcón, que también portó el gafete de capitán. Y hay muchísimos jugadores también que aportaron mucho para esta causa de Delfines de Jalapa. Mi hermano Martín, con aquellos estupendos goles, aquellas gambetas del gran Calu García, la calidez y la parte humana de un Armando Hernández, un contención como Carlos Enrique López. En la parte baja está el difunto Goyo Fernández, compartiendo la lateral junto con Pato Dávalos, Zuncarecha, Flores, los hermanos Castañeda, Jimmy y La Mosca. Fue un grupo de jugadores bastante importantes que ha dado la capital del estado de Veracruz. Para mí realmente fue un orgullo jugar con ellos, formar parte de este club tan inmenso y tan grandioso como los Delfines de Jalapa. Hablar de 30 años de algo que se inició en el barrio, que la gente iba a ver a los Delfines de Jalapa, que llenaba las tribunas, para mí es algo muy importante. Para mí es algo que significa mucho porque a mí Delfines me dio muchísimo en la parte como jugador y también como técnico. Yo empecé mi proceso de dirigir en escuelitas, en fútbol base con Delfines de Jalapa. Ahora que ya tengo un título de director técnico profesional, yo agradezco a toda la gente que estuvo atrás de esta gran institución como lo es Héctor Hugo Arillano y todos los presidentes que estuvieron para que esto se hiciera posible. Y pues bueno, esperemos que sea una fiesta hasta donde nos permita la pandemia. Sé que son tiempos difíciles. Trataremos de disfrutarlo, trataremos de dar y dejar un buen sabor de boca porque, como te repito, este equipo y este club es lo que más ha dado en todo el estado de Veracruz. Erick Salgado Pérez. Profe Olmos, un saludo. Platicar un poco acerca de lo que se va a vivir este próximo 19 de diciembre. Delfines de Jalapa, por supuesto, es el anfitrión, pero también van a estar participando otros tres equipos jalapeños que han dejado huella en su momento. Inter Atlético Jalapa, Búhos, si me equivoco en alguno, por favor, corríjame. Muchas generaciones también que vimos a estos jugadores crecer, algunos consolidarse, a otros como usted, que bueno, en particular nos tocó... No, te escucho muy bien. ...me quedaron muy pequeños. Vamos a platicar acerca, Profe Olmos, de este festejo del próximo 19 con los equipos que van a estar participando, otros tres equipos jalapeños que también en su momento marcaron una época. Son muchos jugadores reunidos, mucha calidad reunida este próximo 19 de diciembre, a partir de la una de la tarde, allí en la USB. ¿Quiénes conforman esta fiesta? ¿Cómo se va a vivir, profesor? Y sobre todo también destacar todas las medidas sanitarias que se van a estar cumpliendo para este compromiso. Sí, hablar de calidad en Jalapa, creo que nos quedaríamos cortos. Hay mucha calidad en el fútbol jalapeño y en todo el estado de Veracruz. Nos hemos dado la tarea de reunir a lo mejor que ha dado Jalapa. Sé que nos vamos a quedar por ahí con algunas personas que no asistirán y que también merecen un reconocimiento. Pero estamos hablando que Delfines, en estos 30 años, ha sido el equipo que más seguidores ha tenido, que estamos hablando de una historia formidable. Y que bueno, nos hemos dado, como te repito, la tarea de reunir algo importante para estos 30 años. ¿En qué consiste? Los tres clubes más importantes después de que Delfines estuvo a lo largo de segunda y de tercera división, ha sido el Atlético de Jalapa, ha sido el Inter de Jalapa y ha sido los BUS Estudiantes de Jalapa. Hubo muchos más clubes aquí en Jalapa que no causaron este impacto. Desafortunadamente, se tuvieron que quedar estos clubes fuera. Pero estamos hablando de cuatro clubes importantes en la ciudad de Jalapa. El evento estará protagonizado por grandes jugadores de grandes y de distintas épocas. Reunimos al Inter de Jalapa que llegó a una final igual de tercera división. Estamos convocando también a los BUS Estudiantes de Jalapa que estuvieron 15 años en el circuito de la tercera división y también al Atlético de Jalapa que jugó una promoción para un ascenso a segunda división. Los tres equipos invitados para este aniversario están muy entusiasmados. Van con los planteles que en su momento jugaron, en este caso jugaron y llegaron lo más lejos posible. Estamos hablando que el Inter de Jalapa viene con su cuadro con el que jugó la final. Estamos hablando del Atlético de Jalapa que el equipo y el cuadro que llegó a esa promoción y el equipo de Estudiantes de Jalapa va con su equipo que llegó a los cuartos de final. Va a ser una fiesta. Creo que Delfines también irá con lo mejor. Creo que Delfines también va con la gente de ascenso de los 90. Va, como te repito, los nombres que di anteriormente en la portería Paco Bando, Nino Aragón, Josué Ali, el Gori Sánchez en parte defensiva con Carecha, René, Cuchillo Fernández, Pato Dávalos, La Mosca, Castañeda, en media cancha un Martín Olmos, un Quique López, un Caballito de Veracruz, Rodolfo, Camarero, Peregrina, Armando Hernández, Arriba Calú, Jimmy, Gamaliel Alvarrán, Giovanni Alvarrán, el famoso Conan Alarcón. Va a ser una fiesta en la que queremos celebrar estos 30 años de lo mejor. Por eso estos tres equipos invitados. Vamos a tener una entrada restringida debido a la pandemia. Se nos va a quedar mucha gente fuera. La verdad es que les ofrecemos una disculpa. Estamos tratando de llegar a unos acuerdos para que se pueda transmitir en la televisión y vía internet. Estamos muy cerca de lograrlo. Si no alcanzaron un boleto para asistir al estadio, porque va a ser muy reducido, va al 30 de capacidad de la cancha mixta de la Universidad Veracruzana. Entonces sigan lo mejor por televisión. Los cuatro equipos tratarán de dar su máximo esfuerzo y esperemos que la gente salga contenta. Muchas gracias, Paulino. Estaremos presentes el próximo 19 de diciembre en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana para este aniversario número 30 de los Delfines de Jalapa. Antonio García, platíquenos del evento internacional de voleibol que se tiene en Córdoba y en Orizaba. Así es, profesor. Bueno, déjeme comentarle que está la propuesta de que Veracruz, el estado de Veracruz, sea sede de un evento internacional de voleibol. Se está definiendo cuál, pero además puede ser una subsede Córdoba y también se busca la posibilidad de que sea Orizaba. Hace dos años, el señor Perales, presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, estuvo en la ciudad y, bueno, pues se platica acerca de que Orizaba sea una subsede. Platiqué con el presidente de la Comisión de Árbitros del Estado de Veracruz, Jorge David Montoro García, quien, bueno, pues él está presente en la federación, en una asamblea y, bueno, pues nos da a conocer acerca de esta información importante. Así que vamos a escuchar esta información. Vamos a tener tres eventos internacionales de los cuales casi es un hecho que aquí en Veracruz tengamos o un mundial o una Copa Panamericana. ¿Sería en Veracruz, Boca del Río o Córdoba? La sede se está buscando. La intención es que sea Veracruz y posiblemente subsede Córdoba o viceversa, pero también posiblemente se acerque la Asociación Veracruzana de Vólibol y la Federación Mexicana aquí en el Ayuntamiento de Orizaba para buscar una posible subsede. ¿Qué se necesita para que Orizaba pueda hacer esa subsede? Bueno, se necesita que Orizaba pues tenga el recurso porque hay que invertirle que tenga el espacio que tenga las canchas de calentamiento que tenga una cancha principal y, bueno, la idea es proponer al Ayuntamiento que donde era el toreo? No recuerdo cuál es el nombre. Este, el toreo, el coliseo, ándale, el coliseo, ahí pudiera adecuarse para que los partidos se realicen ahí. La verdad es que es un escenario estupendo. Yo creo que si se adecua sería de los mejores en el país. Enrique Martínez, platícanos del evento de tres portales de baloncesto que está convocado por FIFA. Así es, profe, como bien lo menciona, pues bueno, tres municipios de Veracruz estarán recibiendo el clasificatorio rumbo al Tour Mundial 3x3 convocado por FIBA Américas. Este evento de baloncesto que se estará realizando en el 2021 Álamo, Jalapa y Coatzacoalcos estarán siendo los sitios que albergarán el clasificatorio. Esto lo dio a conocer Jorge Daesilveira, quien es el representante de la modalidad o estilo en el territorio veracruzano. En el caso específico de Coatzacoalcos, se contempla que el gimnasio 20 de noviembre, el renovado gimnasio 20 de noviembre sea el sitio que auspicie, el inmueble que auspicie este filtro donde, bueno, los equipos estarán buscando su pase a la fase nacional. En caso de ganar en la etapa nacional, estarán consiguiendo su boleto para el evento mundial. Veamos la información. Tres municipios de Veracruz serán sede de la primera etapa del circuito oficial Viva 3x3 World Tour México City Master 2021. Entre ellos se encuentra Coatzacoalcos. Esto lo confirmó Jorge Daesilveira, representante de la modalidad en el estado, quien señaló que en el siguiente año la zona sur estará albergando dicho evento de básquetbol en el que se espera la participación de un gran número de equipos. Acerca del inmueble que auspiciará el clasificatorio, apuntó que como opción está el gimnasio 20 de noviembre del antiguo Puerto México. Dentro del estado de Veracruz se van a realizar tres eventos. Aquí se puede inscribir cualquier persona que quiera participar con su tercia que incluye cuatro participantes para poder buscar un boleto a la etapa nacional. Todo tiene una validez y tiene un aval de FIBA Américas. En las páginas de FIBA Américas y de FIBA 3x3 aparecerán los eventos. La gente se inscribirá y la gente podrá ver ahí el avance de la competencia, los resultados, podrá ver su perfil ya en la página oficial de FIBA. Destacó que los campeones de la ronda conseguirán su pase a la nacional, donde en caso de ganar estarían colocándose en la fase mundial. quien gane de cada parada va a tener su boleto o su pase a la etapa nacional. En la etapa nacional van a buscar ganar y obtener el pase al evento al Tour Mundial, que en este caso la primer parada va a ser en México, que es el City Master México. Posteriormente, después de que termine esa fase del City Master México, volverá a haber otro evento que va a dar otro boleto para el pase al evento en Estados Unidos, que va a ser otro boleto. y el que lo gane a nivel nacional tiene todo pagado para poder ir a este evento. Las localidades de Álamo y Jalapa también recibirán dicha competencia. Enrique Martínez, RTB, Más Deportes. Y Giovanni Morón nos tiene esa información de la Liga Veracruzana de Béisbol. Así es, profe. Bueno, este sábado comienza la actividad de la temporada 2020-2021 en la Liga Veracruzana de Béisbol con ocho equipos en cuatro sedes al interior del estado de Veracruz. Se cantará Playbol. Tenemos la noticia. La Liga Veracruzana de Béisbol sesionó y confirmó a los ocho equipos participantes en la temporada 2020-2021. Al respecto, nos platica para más deportes Fernando Meré, titular del circuito béisbolero estatal. Ahora sí que los nuevos requisitos que hay en la Liga que cada equipo tiene que participar dos novatos de 15 a 20 años, un jugador local y donde puedan jugar tres jugadoras profesionales en cada equipo. Veo los equipos muy competitivos. Todos los encuentros, la afición tendrá que usar cubrebocas, en la entrada le estarán checando la temperatura y aplicándole gel. Uno de los equipos participantes en esta temporada 2020-2021 son los cañeros de Yanga. Al respecto, nos comenta su manager y exjugador de Liga Mexicana, Ricardo Soriano. Estamos contentos, allá en el corredor de la zona centro hay buenos jugadores, buenos muchachos y yo creo que hay que darles la oportunidad y qué bueno que se haga esta liga y que se preocupen por el talento veracruzano, joven. Y este incursionado como manager me ha ido bien, te vuelvo a repetir, algún día yo fui novato y con ganas de jugar, con ganas de tener la oportunidad y me estoy abocando a que jueguen los jóvenes. Cabe mencionar que los equipos que tomarán parte en la campaña son Diablos Rojos de San Rafael, Cañeros de Yanga, Indios de Cuitláhuac, Toros de Xochiapa, Limoneros de Loma del Carmen, Gladiadores de Alvarado, Cañeros de Cavada y Los Potros de López Arias. Equipo representativo de Cosa Maloapan. La actividad comenzará el próximo 5 de diciembre en diversos escenarios del estado. Erick Salgado Pérez nos tiene esa información de cómo le fue al ciclismo veracruzano en el Campeonato Nacional de Pista. Buenas noticias, fueron cuatro medallas, tres medallas de plata, mejor dicho, las que ganó el conjunto veracruzano. La delegación estuvo integrada por cuatro elementos. Fue Luis Andrés Prod quien brilló con luz propia teniendo dos medallas de plata. Carlos Cortés, su entrenador, nos platicó al respecto. Se dio positivo es para todo Veracruz que se han de sentir parte de estas medallas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Los chicos estaban felices. Habíamos trabajado muy duro todo el año para llegar a este campeonato nacional que sabíamos que teníamos que ir con todo. Demostrar lo que Veracruz está creciendo. Creo que se dieron los resultados. Las tres platas, a pesar de los problemas que tuvimos, las tres platas fueron, vaya, algo increíble. No tenía rato que no se veían tantas medallas con tan pocos chicos que fueron cuatro. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Andy? Que mete un segundo lugar en el kilo y un segundo lugar en los 200 ganándole a un seleccionado que ya estaba de la juvenil. Entonces voltean a ver a Veracruz, voltean a ver otra vez a los chicos y bueno, hablan de que el año que viene van a estar muy cerca de ellos, que es muy probable que se vaya como preseleccionado ya Andy por ahí. Nos platicó el que es entrenador de selecciones que está ya en la mira porque está para irse y bueno, eso nos pone mucho más felices. Llegamos hacia el final de este programa de vinculación deportiva y nos despedimos de Enrique Martínez en Coaxacualcos. Hasta luego, profe. Fuerte abrazo a todos. Gracias, Enrique. Giovanni Morón en la zona conurbada Veracruz, Bocadal Río. Hasta pronto. Hasta pronto, profe. Buenas noches, compañeros. Gusto saludarlos. Gracias, Antonio García. Hasta pronto allá en Orizaba. Muchas gracias, profesor. Un saludo a usted y a todos mis compañeros y a toda la audiencia. Gracias, Antonio. Hasta pronto, Erick Salgado Pérez. Hasta luego, compañeros. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta misión de la vinculación del deporte desde Coaxacualco, Solizaba, Veracruz y esta ciudad de Jalapa. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!